Tengo mi troca 2000 con placas de la frontera Es una lobo perrona, yo me paseo donde quiera Tiene su doble cabina para dormir con las fueras Los que quieran conocerme deben de andar con cuidado Y mi 357 siempre la traigo a mi lado Y mi AK-47 él no respeta ni un grado Cerquitas de Mexicali ya se tomó dos retenes Dos comanches con sus gentes, todos querían sorprenderme Pero mi cuerno de chivo, él ni al gobierno le teme Yo soy nacido en Huétamo, pero criado en la frontera Yo cargo kilos de polvo y me paseo donde quiera Al fin mi cuerno de chivo en Ráfaga no se espera Solo el motor de mi troca se escucha por Nueva York Por eso vivo sonriendo como mi troca no hay dos Yo vendo kilos de polvo, por eso vivo mejor Ya me voy, ya me despido, con la del nuevo milenio Les llevo kilos de polvo, pa' que se quiten el sueño Yo con mi troca dos mil, pues ni al gobierno le temo Y me voy, ya me despido, con la del nuevo milenio